Luis García Ares, de su libro Gratia Plena, me basta solamente con tu nombre. Busco pero no encuentro consonantes que alcancen a expresar con su cadencia qué cosa es el amor, cuál es su esencia y cómo reconforta a los amantes. Mas, hay que nuestra lengua de Cervantes revela su completa insuficiencia al tratar los misterios de esta ciencia donde otros muchos fracasaron antes. Renuncio así, sin más, a tal intento. Y cedo la palabra al sentimiento que es de mi corazón fuerza motriz. Es hoy tu cumpleaños y te digo que el amor, para mí, tú eres testigo. Admite sólo el nombre de Beatriz. Gracias por ver el video.